1, 2, 3, y... Yo absuelvo de toda culpa la condena No hay rezo que borre todo mi pasado Yo quiero sentirme libre como el viento Soy un barco mar adentro Naufragando, naufragando Yo quiero sentirme libre como el viento Soy un barco mar adentro Naufragando, naufragando Que suene toda la orquesta Que se levanten las manos Demonios y ángeles vengan El tiempo se ha terminado Que el cielo se abra completo y todos quepan Que nadie se sienta desterrado Yo quiero que el mundo entero esté de fiesta Que se eleve la conciencia donde más alto ha llegado Yo quiero que el mundo entero esté de fiesta Que se eleve la conciencia donde más alto ha llegado Que suene toda la orquesta Que se levanten las manos Demonios y ángeles vengan El tiempo se ha terminado Que Dios se dirija al mundo en nuestra lengua Explique que no existe pecado Y revelándonos mitos y leyendas Todos sepan la respuesta a lo que tanto han preguntado Y revelándonos mitos y leyendas Todos tengan la respuesta a lo que tanto han preguntado ¡Gracias! 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 Que suene toda la orquesta Que se levanten las manos Demonios y ángeles vengan El tiempo se ha terminado Que suene toda la orquesta Que se levanten las manos Que se levanten las manos Demonios y ángeles vengan El tiempo se ha terminado El tiempo se ha terminado El tiempo se ha terminado ¡Gracias!